Música Quiero enseñarle a mi gente que yo sí sé guarachar Quiero enseñarle a mi gente que yo sí sé guarachar Traigo velas pa' chango, dulce pa' la caridad Y pa' abrirme los caminos yo traigo a mis guerreros que no creen na' Y pa' abrirme los caminos yo traigo a mis guerreros que no creen na' Ahora sí Ahora, ahora, ahora vamos a ver quién da más Ahora sí, vamos a ver quién da más En estos tiempos de los setenta y tres, la orquesta revelación viene a acabar Ahora sí, ahora vamos a ver quién da más Eh, tú eres un poco paparrón, sí, tú eres un poco paparrón, sí Ahora sí, ahora, vamos a ver quién da más Yo te lo dije tan justo que yo voy a subir y tú vas a bajar Ahora sí, ahora, ahora, vamos a ver quién da más Ay, pero vamos a ver quién da más Converte, Nelson, converte La puerta de oro 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 Qué rico Qué rico Santa Bárbara Santa Bárbara bendita, ayúdame a caminar mamá Ahora sí, ahora, ahora, vamos a ver quién da más Vamos a ver quién da más Ahora sí, ahora, vamos a ver quién da más Ábreme los caminos, virgen de la caridad, ay na' más Ahora sí, ahora, vamos a ver quién da más Ay, pero vamos a gozar con el bebé que tiene los roncos Ahora sí, ahora, vamos a ver quién da más 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 Ahora sí, vamos a ver quién da más Ahora yo vengo cantando Con esa buena tierra va a temblar Ahora sí, ahora, vamos a ver quién da más Bueno, dije canudo, canudo, entre más grande, más bruto Ahora sí, ahora, vamos a ver quién da más Vamos a ver quién da más